Así bailando, bailando Carmencita Carmencita, supeñita, y caigan solita, pum, 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 pum Esta canción dedicada para todas las gremitas Carmencita, una cita, ¿por qué robaste mi corazón? Carmencita, una cita, ¿por qué robaste mi corazón? Estoy andando días y noches, loco, loco de tu amor Estoy andando días y noches, loco, loco de tu corazón Carmencita, una cita, ¿por qué robaste mi corazón? Carmencita, una cita, ¿por qué robaste mi corazón? ¡Vámonos! Carmencita, una cita, ¿por qué robaste mi corazón? ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!